Hola, me llamo es Malcolm Young Cross de Slam City, saludos para Bistarma TV. En esos programas hacíamos la conversión, digámoslo así, de gráficos de Spectrum, sobre todo, hacia los demás. Hacer un videojuego tiene una labor inicial de creativa, donde la idea es fundamental. Yo soy, yo era músico, pero a mí siempre me ha gustado mucho dibujar, ¿no? Date cuenta que yo me he criado con los TV, prácticamente de los Kiosk. A mí como me gusta mucho el cine, y una vez oigo postcas de videojuego, y oigo un montón de cine. Y creo que 500 sesetas, dos días, tres euros, un par de días, o tres. Entonces... Nos encontramos ante el Trinity College. Y aquí tenéis Macarelleta. Aquí la placa marca como 1.020 metros de altura, ya. Jorge Espíritu Aloncesto, bienvenidos al espectáculo, y como diría el mítico Andrés Montes, bienvenidos al club. No, de aquí está currado todo al milímetro, al más puro estilo. Bueno, supongo que lo conoceréis todos. Es la segunda parte de OutRun. Hola amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo vídeo aquí en el canal. Un vídeo en el que os voy a mostrar 5 intros impresionantes de la amiga. No tienen por qué coincidir con ser las mejores, ni nada. Simplemente son 5 intros que a mí me parecieron en su día espectaculares. Tanto por su nivel de calidad gráfico y artístico, así como por su nivel sonoro. Bueno, en este número 5, más que por su, digamos, calidad gráfica y espectacularidad de la intro, lo he colocado por una simple razón, porque la banda sonora de este juego es espectacular, es espectacular. Tú cargas el disquete y cuando sientes sonar eso por el altavoz de la amiga, y ya si tienes suerte, y como yo, lo conectabas a la cadena de música con sus respectivos cables, esto de verdad que hacía que os cayeran los cojones al suelo. Así que, número 5 para Lotus 2. 3 2 3 1 4 2 2 2 2 1 2 3 1 2 1 2 2 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Qué? ¿Qué os ha parecido esa impresionante intro? Más que impresionante intro, esa impresionante musiquilla de Lotus 2. Ya sabéis que es uno de los juegos que más me gusta de carreras y de todos los tiempos. Pues vámonos ya al número 4. En el número 4 tenemos a TV Sports Basketball de Cinemadware. No es una intro en sí, puesto que no la vemos antes de comenzar a jugar, antes de llegar al menú del juego, como todas las intros que se aprecien, sino que es más bien una intro que vemos antes del comienzo de cada partido. Cinemadware supo presentarnos perfectamente el baloncesto en su formato digital de tal manera que se pareciera lo más posible a las retransmisiones de televisión que se hacían del básquet ahí en Estados Unidos. Y sin duda alguna, sin duda alguna, lo vais a ver cómo lo consigue y cómo nos mete de lleno en el partido. Cosa que hay que decir que no se ha vuelto a conseguir hasta los tiempos modernos en los que vemos juegos de baloncesto ya a niveles espectaculares. Os dejo ahí con la intro de TV Sports. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! Bueno, pues ahí teníais la intro de TV Sports Basketball. Como veis, un nivel visual espectacular con esa musiquilla, el más puro estilo de las retransmisiones de televisión americanas. Y nos vamos ya al número 3. ¿Qué tenemos en el número 3? Pues en el número 3 tenemos una intro de sobra conocida por todos vosotros, que es la intro de la segunda parte de Shadow of the Beast. A esta intro tan sumamente espectacular le he añadido unos segundos de lo que es la música del menú de juego. ¿Y por qué? Porque como comprenderéis, este juego lo he contado varias veces aquí, junto con la conversión de Punk para Amiga. Fueron los dos primeros juegos que yo pude ver en casa de mi colega Gus. Fueron espectaculares. Imaginaros estar en la época del Astran CPC y de repente llegar, ver esta intro y de seguido escuchar esa musiquilla, que es un tema, el del menú principal, muy, 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 muy simple, que apenas duras unos segundos, pero que es absolutamente criminal y que nos mete también de lleno en lo que es la atmósfera del juego. Es espectacular. Poner el play y escuchar esta musiquilla y ver esta intro tan acojona. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Amén. 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 Que flipasteis con las digitalizaciones y el sonido de la intro de Pit Fighter, un gran Un juego que, bueno, hoy en día ya sabéis que los juegos estos con personajes digitalizados y tal han envejecido muy mal, ¿no? Lo que mejor ha envejecido de todo son los gráficos 2D simples de toda la vida, el pixel art, y todos estos experimentos de juegos, pues las primeras tres dimensiones de la Playstation y todo esto, todos los juegos, bueno, tres dimensiones que también teníamos aquí en los ordenadores de 8 y 16 bits, la cantidad de jueguísimos que se hicieron con personajes y decorados digitalizados, todo eso ha envejecido bastante mal, pero comprended que en la época eso era un espectáculo visual sin precedentes y ver una intro como la de Pit Fighter, pues no tenía desperdicio alguno. Más, y nos acercamos, o hemos llegado ya al number one, al number one de este ranking personal. La verdad es que cualquiera de estas intros podría ir en cualquier otra posición, estas, ya digo, no son, no tienen por qué ser las mejores intros ni nada por el estilo, son cinco intros que a mí me llamaron muchísimo la atención. En la época en Amiga existen miles y miles de intros espectaculares, espectaculares, os lo digo desde ya, pero bueno, yo había que sacar cinco y he traído cinco. ¿Y cuál es el número uno? Pues el número uno corresponde al The Last Ninja 3, The System 3. Un juego que a mí particularmente, no es que no me guste, pero lo considero inferior a su primera y segunda parte. Yo en especial me quedo con la segunda parte, ¿vale? Es la que más me gusta de todo, es la que tengo original en Astra en CPC, que luego pude catar con mejores gráficos en Amiga y que tiene una versión, bueno, realmente las tres versiones del 1, 2, 3 en Commodore 64, que fueron para el microordenador que fueron diseñadas originalmente, son canela en rama, son las mejores de todas, por encima incluso de las de 16 bits. Pero hay amigos, hay amigos, este juego atesoraba una intro con una música absolutamente acojonante, unos sonidos, unos FX de fondo brutales, y agarraros al asiento porque lo vais a pasar en grande con esta intro. Ojito, ¿eh? Real hatred is time. Claro, ¿qué tal? ¡Suscríbete! 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 Así que nada, un saludo a todos y a todas, un fuerte abrazo y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Adiós!